Moscú conoce a los organizadores de los ataques en los gasoductos Nord Stream y la bahía de Sebastopol, tiene pruebas incriminatorias y no tiene intención de dejar esto sin respuesta. Esas fueron las declaraciones del secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov. Peskov dijo que el ataque a la bahía de Sebastopol y a la flota del Mar Negro fue dirigido y coordinado por los servicios de inteligencia británicos. Además tiene pruebas de la implicación del Reino Unido en las explosiones de los gasoductos Nord Stream y advirtió que tales acciones no se pueden dejar así y en estos momentos Moscú está pensando en los próximos pasos para responder a estas agresiones. El secretario de prensa del Kremlin también señaló que Rusia espera que Europa no se quede callada, sino que analice la participación de Londres en los ataques de la flota del Mar Negro y a los en los ataques de la flota del Mar Negro y a los ataques de la flota del Mar Negro. de la Fuerza. El formato de sistemas de amenaza de comunitarios españoles, S.P-1 y S.P-2